¡Ay, ya va a ver! ¡Ay! ¡Oh, madre, Juliana! ¡Y aleja! ¡Que la manda, mi hermanita! ¡Ay, el Vendaval viene tumbando techo! ¡El Vendaval viene tumbando techo! ¡Ay, mi mamita! ¡Dónde me meto! ¡Que me tiro al suelo, que me rompa el cuero! ¡Que me tiro al suelo, que me rompa el cuero! ¡Yo lo que pienso es mi solero, yo! ¡Con esa pila que va a comenzar! ¡Con esa pila que va a comenzar! ¡Que montería es carnaval! ¡Ay, ven pa' acá, que vamos a gozar, niño! ¡Ven pa' acá, que llevo el carnaval! ¡Ven pa' acá, que vamos a gozar! ¡Ven pa' acá, que llevo el carnaval! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y yo lo que he dicho es mi monero! ¡O padre Lorena! ¡Y yo padre Frank Puigle! ¡De mi corazón! ¡No! ¡Arbel! ¡No! ¡Sí! ¡Estamos en milagros! ¡Sí! ¡Sí! Y todo el mundo arriba Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llame el carnaval Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llame el carnaval Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llame el carnaval Ay, 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 ay Música Ay cuando yo la enamoraba decía que no Que yo no era el hombre perfecto que yo soñaba Mientras tanto un irresponsable la enamoró Se dejó y lleva de los bonitos que le hablaba Que bailaron el niño Y bien ya, y bien ya Que bailaron el niño Que bailaron el niño en ti Y bien ya, y bien ya Como yo había perdido el año me reexité Entendí que cosa mejor es pa' mí Que venía Ay me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Oye Y te dejó con la deuda de jamar Hoy como la novia me arranca Está lista, está lista Que bailaron el niño Y se te fueron las luces Hay mujeres comprometidas Cuiden a sus maridos Aracita y Julio Meri Después de los gallos Lo que más quiere el turco Aza Y Antonio Mi sobrino Ahí están los bellos Que me comparan Frank Mucha Que bailaron el niño en ti Hoy bailaste el niño Y de mi corazón Para Guillito de Jesús De Hernano José Andrade Junior Y Antonio Meri La nueva generación de mis viejos Hay como dos para olvidarla Si todavía no he podido Si la quiero con el alma Porque no se lo vi Porque te quiero con mi piel Y me dicen que es un parratero La verdad que soy un mujeriego Pero tiene un hombre soltero Esos hombres no los pueden contar Esos hombres se acabaron ya Esos hombres se acabaron ya Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron ya Se acabaron ya Hoy es ropaín Feliz cumpleaños Mi hermanito Al Carlos Gutiérrez Y Elías García, mi señor Ay, ¿dónde está mi pueblo venezolano? A ver Se acabaron, se acabaron, se acabaron Se acabaron, se acabaron ya Y yo no me voy a acabar, y yo no me voy a acabar Estoy con Jesucristo, con el mandamá El dueño del poder, la gloria y el poder Se acabaron, se acabaron, se acabaron, se acabaron Muchas gracias, gracias, gracias ¿Qué, qué dicen?